Bien, acá otra de las actividades que nosotros podemos encontrar en las calles de Los Olivos, en las calles de Lima, es la gente que trabaja justamente en las calles y te da un cierto colorido, un ambiente particular. Tenemos a una huayqui, si se puede llamar, Jocelyn. Sí, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, trabajo artesanía y siempre... No, yo no trabajo artesanía, ahora recién estoy aprendiendo a hacer algo. Ah, muy bien. ¿Y cuál es tu rubro normalmente? ¿En qué te desempeñas? Yo soy actriz. ¿Actriz? Claro. ¿Egresada de alguna escuela en particular? No, ahora estoy aprendiendo por mi parte, pero me gustaría viajar al exterior y al tercero. ¿A dónde te gustaría ir en particular? A mí me gustaría viajar a Colombia, ahora es una de las cosas que quiero hacer. ¿Por qué Colombia? Ah, porque me he enterado que hay una buena escuela de arte. Eso sí. Sí. ¿Y acá no has encontrado una buena escuela? Sí, acá hay una escuela de arte, ¿no? En la cabaña, en el parque de la exposición. Sí, pero hay algunos lineamientos de esa escuela que no me gustaron y prefiero probar en otros lados, ¿no? También está el TUC, que es ser la católica, muy caro por cierto, ¿no? Vengo al semáforo porque me gusta entrenar, porque me divierto, porque de alguna forma también genero algo de dinero, ¿no? Y también gracias al malabar y al circo, trabajándolo en la calle, he podido solventar algunos gastos, pasajes, ¿no? Ahora también a lo que me estoy dedicando es hacer intervenciones en el bus, con títeres. Tú puedes hacer una pequeña muestra de lo que haces de arte, de malabares y de títeres. Ah, claro, sí. Gracias. Tiene que colaborar. Tiene que colaborar. Ya. Tengo una intervención con mis compañeros, que es en el bus, ya donde nos manifestamos de todas las porquerías que están saliendo en la televisión, en el radio, en la radio, ¿no? Sí. Que no nos ayudan a nada, ¿no? Que en vez de que progresemos y de que avancemos, nos caemos, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son los programas de televisión o un programa de radio que es el más contraproducente para la cultura y la sociedad? A ver, ¿no? Ahí tenemos el 4, ¿no? El 4, mira todas las tonterías que salen. ¿Algún programa que...? Todos estos programas de mediodía son una porquería. ¿Qué opinas tú del programa al fondo del ciclo? A ver, para empezar, dicen que son artistas, ¿no? Actrices y actores, pero no tienen nada, ¿me entiendes? No sé, lo hacen por, a lo mejor, un poco de fama, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero desarrollar, ¿no? El arte escénico, ¿no? Profesionalizarlo y ser una actriz. ¿Por qué? Porque me siento como un medio de comunicación, ¿me entiendes? Que puedo expresar todo lo que está pasando a mí y todo mi poderlo expresar. ¿Qué es el arte para ti? Así me considero. El arte para mí es el mejor medio de comunicación que he encontrado para expresarme y expresarse y transmitírselo a los demás. Yo, Salim, te agradecemos profundamente y finalmente si tienes algunas palabras para los jóvenes, para los adolescentes y los niños que desean tomar el difícil camino del arte, no tan difícil ahora en estos tiempos, ¿no? ¿Qué unas palabras de reflexión que les puedas dar a estos jóvenes? Que sigan, ¿no? Que realicen y hagan todo lo que ellos quieren hacer. Eso es lo que yo les puedo decir, ¿no? Y ya no vean películas, películas sin sentido, televisión, no escuchan radio, no compren esos periódicos que no ayudan ni llegamos a ningún lado. Busquemos e innovemos. Eso es todo. Gracias. A ti la.